Para mí, el llegar a la medalla fue muy complicado porque justamente la enfermedad es progresiva degenerativa. No sabes en qué momento ni cuándo te va a pasar algo. La muerte pasa aquí y el diagnóstico, cuando te dicen eso, dices no. O sea, ya sé qué me estás diciendo, me estás dando una sentencia de muerte. La vida me sorprendió con un diagnóstico. Ok, a partir de ahora, Gilda va a sorprender a la vida. Y se dio en Jalapa, que rompimos récord mundial. No es la medalla, es toda esa gente que está en su casa, que merece saber que sí se puede, que merece esa visibilización que estás buscando. Vamos, tú puedes. Tenemos una edición muy especial de Titanes Paralímpicos. Después de la edición de Juegos Paralímpicos de París 2024, en la que los mexicanos tuvieron un excelente papel. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, medallista de plata, en su disciplina, en impulso de bala. Así que quiero darle una gran bienvenida a Gilda Cota. Gilda, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de ti por lo que conseguiste en París 2024. La primera yucateca en conseguir una medalla paralímpica. ¿Cómo te hace sentir? Estoy súper, súper contenta, súper feliz, pero sobre todo agradecida. Agradecida con la gente que creyó en Gilda y que trabajó muy duro con Gilda y con Gilda por esta medalla. Gilda, me gustaría conocerte un poco más, profundizar sobre tu historia, porque lo estuvimos platicando fuera del aire, pero creo que es una historia que vale la pena que la gente conozca. ¿Por qué? Porque yo sé que el resultado de esta medalla no es nada más el resultado deportivo. Yo sé que quieres trascender y tienes una motivación muy especial. ¿Me puedes hablar sobre esa motivación? La motivación que mueve mucho a Gilda es el difundir la enfermedad de esclerosis múltiple aquí en México, porque resulta que es la segunda causa de discapacidad en México en jóvenes adultos y no se sabe. Entonces, para mí, el llegar a la medalla fue muy complicado, porque justamente la enfermedad es progresiva degenerativa. No sabes en qué momento ni cuándo te va a pasar algo. Tu cuerpo va a dejar de funcionar. En mi caso, antes del mundial del año pasado, que fue en París, Gilda iba con una marca buenísima, una categoría diferente a la que actualmente tengo. Íbamos por una medalla de plata y la plaza para París. 15 días antes, mi cuerpo me falla. Ahora sí que mi enfermedad me da una sorpresa y me paraliza por el lado derecho del cuerpo. Yo llego a París en pleno brote, así se le dice, donde mi cuerpo se fue apagando, 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 al lado de que ya no podieron levantar el brazo. Para nada. Entonces yo tuve la opción de no competir. Pero dije, ya estás aquí, Gilda. Entonces, lancé con la mano izquierda, que también está afectada por un brote pasado. La marca me hermoso muchísimo. Obviamente no logramos cumplir el objetivo. Y vino un proceso muy fuerte. Y vino el proceso de tiras la toalla, te rindes o lo intentas. Era un escenario muy complicado, porque te hablo de venir de casi 11 metros en bala a estar tirando 620, 630. Entonces yo veía muy distante ese llegar a París. Y me acuerdo que una personita me dijo, ¿y qué pasa si lo intentas? Y yo le contesté. Mi enfermedad es de generativa progresiva. Yo he sido muy realista y muy cruda con esto. Digo, lo que yo trabaje ahorita, yo no sé en qué momento se me vaya. No sé en qué momento me voy a dar otro golpe, otra sorpresa. Y me dijo, tienes razón, pero piénsalo. Entonces todo ese día fue un día muy, muy fuerte para mí. Me interné 15 días, medicamentos, tratamientos. Empecé con el trabajo de rehabilitación. Empezamos a querer lanzar con la izquierda. Y poco a poco el brazo derecho fue recuperándose. Obviamente no al 100%. Se conectó de cierta manera con algunas fallas. Y empezamos a trabajar en la reclasificación. Nos reclasifican, pero como decidí intentarlo. Y ese día yo dije, la vida me sorprendió con un diagnóstico. A partir de ahora, Gilda va a sorprender a la vida. Y se dio en Jalapa que rompimos récord mundial. Porque además Gilda luchaba no solo con la enfermedad. También luchaba con los comentarios de mucha gente que decía que mi discapacidad era inventada. Y porque no conocían o no conocen acerca de la esclerosis. Entonces, todos esos comentarios que recibía Gilda y toda la lucha que pasé y que pasó toda la gente que me respaldaba para llegar a esta medalla fue lo que me dio la garra y la fuerza y el coraje para lograr lo que estamos logrando. Oye, Gilda, ¿y cuánto tiempo después de que tú decidiste lo voy a intentar? O sea, voy a tomar la decisión de yo sorprender a la vida y lo voy a intentar. ¿Cuánto tiempo después se dio esa reclasificación y conseguiste el pase aparente? Esperamos un promedio de 7 o 8 meses. Que fue lo que el neurólogo dijo. El neurólogo dijo, tu máxima recuperación va a ser a los 5 o 6 meses. Ya es muy complicado que haya una recuperación posterior a este tiempo. Entonces, buscamos la reclasificación en el tiempo correcto para no mermar todo el esfuerzo que hicimos porque fueron estudios. Bueno, es nada más como decir, tengo esto, ¿no? Tienes que justificar con documentos y estudios específicos que avalen lo que está pasando con tu cuerpo. Y para mí fue sorpresa llegar con los reclasificadores internacionales y que me dijeran, es que conocemos a detalle la enfermedad. Y ellos me comentaron, no te podemos dar una clasificación permanente porque afortunadamente tu enfermedad es degenerativa por decir. Me decían lo mejor, me dijeron, esperemos que no sigas bajando, pero pues entendemos y conocemos a pie y a detalle tu enfermedad. Guau. Me imagino que esa parte también mental y emocional tuviste que trabajarla mucho. Muchísimo. La verdad que ya rumbo a la medalla se sumó una persona clave en el equipo que fue la psicóloga Gabriela Romo, con la cual trabajamos muy fuerte la parte mental porque muchos trabajamos la parte física, pero si mentalmente no estás bien, todo se va. Sí, totalmente. Y si nos vamos un poquito más atrás en tu historia, ¿cómo es que te das cuenta que tienes y que sufres de esclerosis múltiple? Porque tú tenías un trabajo previo, ¿no? Sí. ¿El deporte era parte de tu vida? Sí, porque yo fui, yo fue al teta convencional, de los 15 a los 18 más o menos, practicaba impulso de bala, el lanzamiento de disco. Entonces, lo dejé porque me dediqué a estudiar, estudié una licenciatura en criminología y criminalística, después estudié mi maestría, me fui a trabajar a la Ciudad de León, me fue muy bien, y en el Inter, de repente Ginda se caía, y de hecho me decían Goofy, porque Goofy es como que muy torpe. Entonces, yo no entendía, dije, ah, ¿cómo es el estrés o es el cansancio? Se empezaba a dormir la pierna, empezó con un dedo, luego fue subiendo el entumecimiento, y cuando yo manejaba, de repente era como muy lenta en las reacciones, o muy en general, y habían días que la gente me decía, es que no te entiendo, es como que mi lenguaje era muy barrido, y yo decía, es que es el estrés. Soy al internista, me hice estudios, pues todo salió muy bien, o sea, no había nada, entonces todo apuntaba a que era estrés. Y llega pandemia, entonces yo decido regresar a Mérida, pasar ese tiempo de pandemia con mi familia. Y un 5 de julio, me levanto para iniciar mi día, y me caigo. Y mi lado izquierdo, pues ya no respondió más la pierna. Entonces, obviamente, como pude, llego a la habitación de mi hermana, y le digo, no, me siento bien. Obviamente no fue en ese lenguaje, fue un... Entonces ella me ve, y ve el cuadro, y córrele, hago agencias, llego con un neurocirujano, me hace, me checa, y me dice, evidentemente hay algo, tengo miedo de que tengas una trombosis, un coágulo, una neurisma, me hacen una tomografía, y sale bien. Entonces me dice, neurólogo, pero evidentemente no estás bien, te estoy viendo, te voy a mandar una resonancia, y te voy a canalizar con otro neurólogo. Y entre dientes se menciona, que hay padecimientos como asquerosis múltiple, que pueden ocasionar esos síntomas. Yo ya conocía la enfermedad, porque mi tía tuvo ELA. Ok. Entonces obviamente yo en ese entonces, enlazaba la asquerosis múltiple con la ELA, que es la asquerosis lateral hemontrófica, pero yo lo llevaba a muerte, porque ELA en el tiempo en que mi tía fue diagnosticada, mi tía a los tres años falleció. Ok. Entonces yo obviamente, la muerte pasa aquí, y el diagnóstico, cuando te dicen eso, dices no, o sea, ya sé que me estás diciendo, me estás dando una sentencia de muerte. Entonces voy, me hago la resonancia, y no hay neurólogos, o sea, el neurólogo que me dice no me puedo atender, porque estaba en pandemia. Entonces vía Zoom, contacto a un neurólogo, que ve mi resonancia, y por vía Zoom me hace un chequeo, y me dice, cuando él me dice, ya sé lo que tienes, pues yo dije, wow, ya sé la solución, cómo puedo atacar esto, ¿no? Pero ya sabía también para dónde iba. Y ya cuando me dice, tienes que hacer un múltiple, pero hay que hacer más estudios, me hago los estudios, y ya voy, ya físicamente cuando un neurólogo me atiende, me hacen infinidad de estudios, porque pues, una enfermedad así no se puede detectar a la ligera. Claro. Entonces, y ya, me dan el positivo, si, si, cumples los ítems, y a partir de ahí, ya se cuenta que, fue como abrir la caja de Pandora, porque fueron brotes, cada seis meses, brotes se le llama cuando el sistema inmune te ataca, y ataca la mielina. Entonces, eran brotes muy seguidos, muy, muy, muy agresivos. Fueron brotes, en total tengo dos lesiones, once en el cerebro, y una en médula. Entonces, era como que un caso, un poco atípico, porque fue, es un, yo soy uno de los casos, más complicados de Yucatán. Wow. Con otro compañero, que igual se hizo mi amiguito. Entonces, somos como que los casos más, difíciles, porque, eh, han sido lesiones, en lugares específicos, o sea, digamos que, como que supo donde poner los puntos, y las comas, la esclerosis conmigo. Y, ¿cuál fue, el brote de París, que te cometió hace un momento? Fue un brote muy poco usual, en los casos de esclerosis múltiple, que fue un brote pseudotumoral, de cinco centímetros de diámetro, del lado izquierdo, por eso me afectó todo este lado, y no solo me afectó motrizmente, también me afectó órganos. Tengo problemas de devolución, un poco de problemas con la memoria, con el habla a veces, entonces ha sido como que un, ir para abajo en picada. Ya actualmente estos, este año, la resonancia ha salido bien, sin ninguna nueva placa, pero el hecho de que no haya nuevas lesiones, no significa que no haya una progresión. Entonces, pues, Hilda vive ahora, y el hoy. El presente. El presente, y lo que es que la hora se conforma a distantes, y los distantes a veces son mágicos. Sí, y a valorarlos, ¿no? A valorar todo, o sea, hasta el mosquito que pasa, que te molesta, gracias, porque lo puedo escuchar, no muy bien, pero lo puedo escuchar todavía. Guau, Hilda, o sea, la verdad, tu historia es admirable, y sobre todo, cuando te dan el diagnóstico, tomar la decisión de continuar con tu vida, y de continuar con el deporte de alto rendimiento, porque cómo lo procesas, y cómo dices, quiero seguir dedicando mi vida al deporte, ¿cómo viene esa decisión? Viene, me invita, al principio, yo no quería, porque yo luchaba con la, mi amiga ahora, esclerosis, yo luchaba con ella, y no quería que me preguntaran, en ese entonces yo cogía un poco, ya luego fui arrastrando más la pierna, fueron más síntomas que fueron, y signos que fueron apareciendo, y yo no quería que la gente me preguntara, porque yo, pues tenía una vida normal, conocían a Hilda de una forma, entonces yo tenía como ese miedo, y decido, yo le llamo salir del clóset de la enfermedad, y decido, va, y sí, mucha gente me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿te lastimas la rodilla? ¿qué pasó? Entonces, yo llegué a un punto en el que dije, voy a hacer una playera, que diga, tengo esclerosis múltiple, y atrás la explicación, pero bueno, no llegué a ese punto, y es que empiezo a poco a poco a entrenar, ya tenía yo noción de lo que es lanzamiento, entonces, pues le agarré cariño, le agarré el gusto, y más aún después de ese brote en París, el año pasado, le agarré el gusto con todo el alma y el corazón, y fue cuando nació el lema de, voy a sorprender a la vida, a sorprender a la vida, y cuéntame también, o sea, decides ser atleta de alto rendimiento, cuando empezaste a entrenar, como llamas en forma, o sea, con esta intensidad, llegaste en el punto de pensar, de voy a llegar a unos Juegos Paralímpicos, o no estaba en tu panorama, no, o sea, sí está en panorama, pero no lo, Gilda, trabaja en la meta próxima, ¿no? Por ejemplo, poquito a poquito, poquito a poquito, o sea, ¿qué competencia sigue? Pues un nacional en Europa, vamos sobre eso, ¿no? Luego que Jalapa, luego que Phoenix, luego que, entonces yo trabajaba como que, en lo próximo, ¿no? El hoy, por así decirlo, pero sí, sí veía como que ese, puede ser, puedes llegar, puedes llegar allá, o sea, sí lo dimensionaba, sí, sí lo veía, ahí muy lejano, pero sí lo veía. Pasos cortos, pero firmes. Sí, así es. Y después, o sea, me imagino, empiezas a conocer gente que también padece esclerosis múltiple, ¿y cómo les contabas tú el hecho de, ok, o sea, soy atleta de alto rendimiento, y si yo puedo, pues tú también puedes, ¿no? O sea, porque me imagino que también el compartir ese mensaje a personas que tienen la misma enfermedad, me imagino que también te impulsa, o me imagino que también les cambiaste la vida de alguna manera. Sí, o sea, al principio me decían, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Porque además de todo lo que pasamos, tenemos un síntoma que es muy característico, es la fatiga crónica. Ok. Inténtalo. No se animaron, pero muchos decidieron tomar terapia, rehabilitación, porque algo muy importante con nosotros es que tenemos que aparte del tratamiento médico, es muy importante llevarlo en la mano con la terapia de rehabilitación. Ok. Entonces había muchos que estaban dejados y decidieron romper, salir zona de confort, que era la cama, la depresión, la lloradera, la tele, nada más, y empezaron a tomar terapia, a moverse más. Entonces para mí eso fue como, estábamos impactando, y eso me fue motivando más a llegar a París. Ahí fue cuando ya empecé a ver, tengo que llegar ahí. Y llegas, ¿cómo fue ese viaje? O sea, en el momento en el que sales de tu casa y dices, voy a cumplir el sueño de llegar a los Juegos Paralímpicos. O sea, fue, o sea, yo no me la creí, estaba en shock. Obviamente también estaba un poquito cansada. Yo me puse la quimio, la tipo quimio, dos días, un día antes de salir para París, que me tenía que ir protegida. Entonces me fui un poquito cansada, pero me fui con el, me fui con la bandera de la escritura de la múltiple, de hacerla visible, y que la gente supiera de ella. Entonces me fui con el estandarte bien puesto, bien contenta, y agradecida con toda la gente, que siempre, siempre, siempre he estado por delante del agradecimiento. Y la ilusión, ¿no? De decir, ya con ir, ya estás en otro lado, Gilda, lo lograste. Y justo eso te iba a preguntar, porque digo, me imagino que como atleta de alto rendimiento, pues tu espíritu competitivo es grande, ¿no? O sea, no es como que alguien vaya a las competencias sin pensar en, en el objetivo máximo que es ganar, pero lo veías en, en tu panorama cercano, o sea, que tú dijeras, voy a traer una medalla, a como de lugar, o en realidad solo era por la experiencia, o sea, de estar en los Juegos Paralímpicos. Sí lo veíamos, de hecho, dos semanas antes de partir para París, tuvimos una marca de 8.42, que nos daba medalla de oro y nuevo récord. El récord actual es mío. Entonces, en la categoría es mío, el récord mundial es mío, y el americano también. Entonces dijimos, no, pues vamos a ir en grande, récord mundial, récord paralímpico, medalla de oro, pero no, no contemplamos el factor tratamiento, no la merma que tuvimos. Y, llegando, empezamos a entrenar, y las marcas bajaron muchísimo. Entonces, dos días antes, el chequeo fue como de 7.20, 7.10, muy bajas las marcas. Y obviamente, eso que habíamos dimensionado, se empezó a esfumar, ¿no? Se fue. Y entré así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahorita, ¿no? Aparte, hubo la fatiga del viaje, mi cuerpo empezó a jugarme, ahora sí que mi amiga se empezó a revelar. Entonces, fue muy, muy, muy complicado esos días. Y decidí hacer una prueba otra vez, hablar con ella. O sea, me tomó un tiempo de hablar con mi cuerpo, puedo hablar con mi amiga. Y decirle, dame chance. Estamos aquí por algo muy, muy, muy grande. No es la medalla. Esto es la gente que está en su casa, que merece saber que sí se puede, y que merece ser esa visibilización que estás buscando. Vamos, tú puedes. Y llegué a la competencia, desde que empecé a calentar, me dice, Juan, te veo ready. Estás con todo. Y cuando entro al estadio, había más de 30 mil personas. El estadio era un monstruo. O sea, de verdad. Y yo como caballito, no así, foco, 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 para no, que me ganaran los nervios. y creo que ha sido la mejor competencia que Gilda ha dado. No rompimos récord, no vimos la marca que buscábamos, pero fue la mejor competencia que tenía. Literal, una guerrera, con el alma guerrida, a la meta, lo que ella logra, a trascender. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción fue cuando te das cuenta que eres medalla de plata? Me puse a llorar. Y yo, Andrés y mi otro entrenador, nos dio la bandera a mí y a Juan, y se lleven, la van a necesitar. Y yo así, dije, y cuando saca la bandera a Juan y me la pone en la espalda, no, una cosa madrísima, la llora, pero era, era, era como que, como agradecer, como si se pudo, si pudiste, este, cuando volteaba a la gente, una locura, te digo, eran como 70 mil personas, y todas te apoyaban, te gritaban, ver banderas de México por aquí, por allá, y ver en la pantalla, que estaba México en segundo lugar, no, wow, una cosa, de verdad, que es una sensación, que te invade todo el cuerpo, los huesos del alma, adrición. Wow, y, o sea, en ese momento, ¿no? Que, que es el momento dorado en tu carrera deportiva, y en el que dices, todo ha valido la pena, o sea, todo ese esfuerzo, esa determinación, o sea, ese carácter, ¿no? Que, que has forjado durante estos años, y tú volteas para atrás, y, y ves a la Gilda chiquita, o sea, pues una niña, o sea, ¿qué le dirías a esa Gilda en ese punto? Pues que, que no deje de soñar, porque Gilda se va a volver una mujer maravillosa, que la mujer maravillosa va a quedar así chiquitita, junto a ella, que es una guerrera, la abrazaría muy fuerte, y diría que aguantara, y le haría mucho amor. Y ahora casi, pues a poco más de un mes, de que, de que lograste la medalla de plata, ya que se enfriaron un poco las cosas, que estás un poco más tranquila, ¿qué objetivos tienes? O sea, corto plazo, porque me dices que son objetivos cortos. El siguiente objetivo es un mundial que viene el siguiente año, todavía no sabemos si va a ser entre mayo y agosto, más o menos, no sabemos de enlace de suena que es Benji, no sé, entonces es trabajar para ese objetivo, ¿no? Empezamos a trabajar en noviembre, me voy a tomar todo octubre, me lo merezco, tenemos que hacer chequeos igual clínicos, entonces, el siguiente objetivo, en Benji, y esperemos ahí, volver a romper récord. Y el mensaje que tú quieres, para toda la gente que tiene esclerosis, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el significado de esta medalla de plata, para esas personas? Pues, que no se rindan, o, yo sé que hay días buenos, y días malos, muy malos, pero, si tú viste un día malo, está bien, quédate en cama, no pasa nada. Pero si la vida te da la oportunidad, al día siguiente, la abrir los ojos, da tu 200%, la opción de rendirse siempre va a estar, pero la opción de intentarlo también. Si te rindes, ya sabes para dónde vas, si lo intentas, te puedes sorprender. Entonces, decide sorprender a la vida, decide, decide vivir, decide decirle sí a la vida, por ti, por toda la gente que está contigo, y sobre todo, refúrate mucho en tu red de apoyo. La red de apoyo es, la familia, los amigos, es parte medular en todo esto. Y que si no la tienes, me busques. Están mis redes sociales, estoy como Gil Cota, en Instagram estoy como Gil Cota, sorprender a la vida, manda un mensaje, yo puedo ser todo mío, yo puedo ser todo el apoyo. Y platicar, y todos esos consejos tan valiosos, ¿no? Claro que sí, una cosa que me reconoce mi neurólogo es, que conozco mi enfermedad de pie a pie, me dice, tú tienes un conocimiento, de tu enfermedad, no tengo tema contigo, no tengo por qué explicarte cosas, porque ya la sabes. Y eres muy realista, y eres muy luchona, eres mi paciente atípica, a mí se nos da, de verdad, rompes esquemas. Y yo, pues para eso estoy, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué la vida me dio esto? Y ahorita lo entiendo, ¿por qué la vida me dio? Porque Gilda puede, y porque Gilda puede inspirar, a esas personas, que necesitan ser tocadas. Esa es la medalla. Y porque tienes una misión también. Esa es mi misión, o sea, ahora la entiendo, ¿no? El trascender, mediante no hacer historia como una medalla, trascender tocando la vida de alguien, y que esa persona diga, quiero vivir, quiero decir sí a la vida, quiero intentarlo, quiero cumplir mis sueños. Esa es la mejor medalla que me pueden dar. Claro, el poder, el poder de inspirar, de motivar, y que otras personas sepan que también pueden, creo que, creo que es muy valioso, para todos, o sea, ni siquiera, nada más para las personas que padecen de esclerosis, o sea, creo que eres un ejemplo, para México, para todos los mexicanos, para todos los atletas, para todas las personas, que incluso a lo mejor no son atletas de alto rendimiento, O sea, compartir ese mensaje, o sea, yo te lo agradezco, como en nombre de todos, o sea, que sepas que estamos muy orgullosos de ti, ¿ya pudiste tener la oportunidad de convivir con tu familia, o todavía no? O sea, ya, ya, no, el recibimiento fue maravilloso, o sea, todos llorando, porque obviamente vivieron de cerca todo el proceso, entonces, es como, o sea, la medalla sabe a oro, la verdad, o sea, fue una cosa maravillosa, todos están muy contentos, muy, muy motivados también, me impacta también que en redes sociales ya me escriben gente que tienen padecimiento, o que tienen otro tipo de duelo, o están pasando por algún proceso, y que me diga que mi suerte le está impactando para bien, y digo, wow, eso es lo que quiero lograr. Y lo estás logrando, así que, como te lo menciono, o sea, te agradecemos mucho por eso, que te busquen en las redes sociales, que te apoyen, y que esas metas a corto plazo sigan siendo tan firmes, y que te sigamos viendo como una mujer tan feliz, y tan inspiradora, y todo lo que has compartido durante todos estos meses, Gilda, muchísimas felicidades, o sea, como tú dices, esta medalla de plata significa muchísimo para México, y tiene muchísimo significado para todas las personas que estás tocando, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Listo. Listo.